Música Pareciera que tú nunca has existido Pareciera nunca haberte conocido Más te tengo en mi mente y en mi cuerpo En mi mente y en mi cuerpo todo el tiempo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de mí? Porque yo sé que nadie te amaría tanto como yo ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de mí? Y de ese amor tan grande que ha nacido entre los dos ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de ti? Porque yo sé que nadie te amaría tanto como yo ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de mí? Y de ese amor tan grande que ha nacido entre los dos Música Dejanse de llamarte y no contestar Dejanse de buscarte y no te encuentro Ni por nuestros lugares ni por otros Ni en la noche ni cuando empieza el día Pareciera que tú nunca has existido Pareciera nunca haberte conocido Más te tengo en mi mente y en mi cuerpo En mi mente y en mi cuerpo todo el tiempo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de ti? 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 Porque yo sé que nadie te amaría tanto como yo ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de mí? Y de ese amor tan grande que ha nacido entre los dos ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de ti? Porque yo sé que nadie te amaría tanto como yo ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de mí? Y de ese amor tan grande que ha nacido entre los dos Música Y de ese amor tan grande que ha nacido entre los dos Música Gracias por ver el video